Muy buenas noches, estimada audiencia, los saluda Eduardo Palacios Cabrera, miembro del grupo de estudios sobre Eurasia, y esta noche pues vamos a tener una conversación muy interesante con un querido amigo y colega especialista en relaciones internacionales, precisamente de Ecuador, el país con el que últimamente pues México ha tenido un altercado internacional y pues el objetivo de esta charla es conocer un poco más la visión desde Ecuador y por supuesto pues reforzar el hermanamiento de los pueblos, y el mensaje que queremos enviar es que esta crisis política pues no debe ir en detrimento de una relación cordial y fraternal que siempre hemos tenido entre ambos países. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Eduardo? Un grato saludo, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí esta noche con ustedes, conversando y pues dando mi opinión sobre la situación actual que ha llevado a nuestros países a estar con esta pequeña riña, ¿no? Pero estoy seguro de que la diplomacia hará su trabajo y que esto se solucionará lo más pronto posible para que recuperemos toda esta hermandad y fraternidad que hemos tenido hoy siempre y que nos ha caracterizado como países hermanos, ¿no? Así es, Luis, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a comenzar con esta breve entrevista, no sin antes hacer una pequeña presentación para que ustedes conozcan a mi querido amigo Luis Arturo Murillo Cuenca. Él es licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. También es maestro en Relaciones Internacionales por dicha universidad y actualmente es candidato a doctor en Relaciones Internacionales también por dicha universidad. Se ha desempeñado como profesional en la prefectura de Manaví, de donde es originario, en el Departamento de Cooperación Internacional, que hoy se llama Dirección de Cooperación y Gestión del Financiamiento, donde ha sido asistente de Procesos y también subdirector de Cooperación Internacional. Entonces, pues bueno, Luis, aparte de ser un ecuatoriano que está viviendo la situación desde ese lado, pues también es un experto en Relaciones Internacionales. Estoy seguro que nos podrá dar muy buenos comentarios y opiniones al respecto. Entonces, Luis, sin más, yo te haría la primera pregunta. ¿Qué opinión te merece el actuar del gobierno ecuatoriano? Es decir, un breve resumen, el viernes pasado las fuerzas del orden de seguridad de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México en Ecuador para apresar al ex vicepresidente Jorge Glass y, bueno, con esto creando una crisis diplomática sin precedentes en América Latina, ¿no? Entonces, nos venía a la mente el caso de Snowden, este personaje que filtró inteligencia no favorable a los Estados Unidos y al Reino Unido, que se asiló precisamente, si mal no recuerdo, en la Embajada de Venezuela, en Reino Unido, y pues ni siquiera en una situación tan tensa, potencias internacionales como Estados Unidos y Reino Unido se atrevieron a realizar lo que lo que realizó Ecuador hace una semana precisamente, ¿no? Que fue irrumpir en en un terreno soberano de México una embajada para apresar a esta figura. ¿Qué opinión te merece este actuar del gobierno ecuatoriano? Bueno, primero, me parece un acto sumamente descabellado, una acción, una acción sin precedentes, no solo en nuestra región latinoamericana, sino a nivel mundial. Es algo que no se vio ni siquiera durante el asilo de Assange en Reino Unido, como tú ya comentabas, el caso de Snowden, pues durante incluso el caso de Assange en Reino Unido, Reino Unido ni siquiera entró por la fuerza. Tuvo que el expresidente, el expresidente, sí, y antes vicepresidente Lenín Moreno, dar la orden de que pudieran entrar al territorio soberano. Esa es una de las condiciones que se esperaría en este caso, pero no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Como te decía, para mí fue una acción descabellada el invadir territorio soberano, el invadir y abusar del poder de las fuerzas judiciales y policiales, incluso militares, para cometer un acto barbárico que nos deja en una posición internacional muy mal vista. Entonces, a mi perspectiva, es la que te acabo de dar, que me parece un acto muy mal previsto, muy mal hecho y que nos deja con una crisis diplomática sin precedentes. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Creo que esta noticia impactó no solo a la región, sino al mundo entero, ¿no? Por la fuerza del actuar de las autoridades. Y bueno, a nosotros nos hace pensar, ¿no? Sabemos que las relaciones del gobierno mexicano, encabezado por nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pues no ha sido muy buena con ciertos países del cono sur, especialmente Bolivia, Perú y ahora Ecuador, ¿no? Donde gobiernos de, digamos, derecha, ¿no? Ya han vuelto al poder. Y bueno, en este sentido, yo preguntaría si existe alguna animadversión hacia el gobierno mexicano, de parte del gobierno ecuatoriano, ¿no? Que pudo haber desencadenado una acción tan drástica, ¿no? Es decir, ¿hay algo más de fondo? ¿Hay un conflicto abierto entre ambos gobiernos? Claro que sí. A mi perspectiva yo lo vería de esa manera, tomando en cuenta de que México le ha otorgado asilo a personas contrarias del gobierno o funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Obviamente les otorgó asilo y pues eso no le gustó a los dos anteriores gobiernos. El gobierno de Lenín Moreno, quien fue vicepresidente Rafael Correa, y al gobierno de Guillermo Lazo, que no logró terminar su periodo como tal, obviamente por la muerte cruzada que se dio en el país. Ahora, sobre estas acciones, lo que me toca decir, lo que yo podría llegar a decir desde mi perspectiva, es que sí existe una animadversión hacia el gobierno del presidente López Obrador, pues por las acciones causadas, por los asilos otorgados. Tengo entendido de que se solicitaron muchas veces la ayuda para poder entrar a la embajada, pues sí, y apresar al ex vicepresidente Glass. Sin embargo, al parecer creo que no conocían la Convención de Viena, tanto como la Convención de Ginebra. Entonces me parece un poco fuera de lugar las acciones tomadas del gobierno, o ya sea sus ministros o sus asesores. Me parece más que fue una decisión dada como respuesta a las declaraciones del presidente Obrador la semana pasada, sobre la que indicaba que, curiosamente, el presidente actual, Daniel Novoa, era el segundo y luego de la muerte de un candidato, pues pasó a ser el primero. Estas fueron las declaraciones, en resumen, del presidente López Obrador, pues que, a mi punto de vista, causó un descontento con el presidente actual y que tal vez llegó a generar esta reacción un poco impulsiva por parte de nuestro gobierno ecuatoriano. Es muy interesante eso que mencionas respecto a que sí había detrás, pues, una oposición abierta, llamémosla de esa forma, ¿no? No estábamos en conflicto, México-Estado contra Ecuador-Estado, pero entre gobiernos, pues sí, por diferentes posturas políticas, ¿no? Sí había desde antes de esto un trasfondo, ¿no? Gracias por explicarnos esa parte. En este orden de ideas, la siguiente pregunta sería si nos podrías comentar un poco acerca de la percepción que se tiene del asilado, bueno, ex-asilado, porque ya lo apresaron Jorge Glass, ¿de qué se le acusa y como personaje o figura pública, política, cómo es visto por el pueblo ecuatoriano? A ver, sobre Jorge Glass existe una perspectiva dividida, una percepción dividida. Muchos lo ven como el segundo al mando de Correa, como quien estuvo con Correa desde un inicio, fue ministro de Energía, hizo obras junto con Correa, hicieron obras energéticas bastante importantes actualmente. Sin embargo, por otro punto de vista, es visto como una persona que merece la condena que lleva. A mi punto de vista, a mi punto de vista, lo veo como una persecución, o como ya se conoce en el CONOSUR, como el loafer, que estamos viendo por parte de los gobiernos de derecha a sus opositores como tal, o a sus predecesores de izquierda. Entonces, a Jorge Glass se lo acusa de, bueno, dada como resultado del fondo de la reconstrucción que se dio en Manaví, en mi provincia, en el 2016, un terremoto devastador, donde se perdieron muchísimas vidas, y lo que se le acusa es de que hubieron, existió malversación de fondos como tal. Hasta ahora, bueno, también se lo ha asociado con el caso Odebrecht, a su caso sonado internacionalmente, pero el juicio de Odebrecht no avanzó, o no lo declaró como tal, tengo entendido, por lo cual se desestimó internacionalmente, pero dentro del país todavía se sigue viendo esa figura, por lo que desde la Fiscalía General del Estado se entiende de que es una persecución, ya que existen otro tipo de opositores, por ejemplo, cercanos al presidente Lenín Moreno, o el mismísimo presidente Lenín Moreno, que actualmente también está siendo investigado por temas de corrupción, o incluso las personas cercanas al expresidente Guillermo Lazo, que pues ya han sido declaradas hasta personas han sido acusadas de estos delitos, ¿no? En este caso, pues uno de los más famosos es Luque Lecaro, que es un, fue uno de los que estuvo al frente de las empresas públicas del país, y que llevó un entramado de corrupción bastante grande, ¿no? Él se encuentra incluso ahora en Argentina, ya fue detenido, pero curiosamente no existe la celeridad que hubo con el caso del ex vicepresidente Glass, sino que todavía sigue la embajada de Argentina, a pesar de que los países comparten una ideología de derecha similar. Entonces, nuevamente, a mi perspectiva, pues, lo que te comentaba es de que existe una visión de que Jorge Glass puede llegar a ser culpable como no culpable y es un perseguido político a raíz de, pues, la persecución o el low-per que se tiene hacia Rafael Correa. Ok, pues esto, mira, es una información muy interesante y muy importante, ¿no? Porque así comprendemos que también hay un trasfondo político en Ecuador, ¿no? Es decir, no es un personaje aislado, este, como tú mencionas, bueno, dentro de la, del entramado político interno, es una pieza importante, ¿no? Y está también involucrado este, este señor Glass en el devenir de los, de las últimas décadas de la, de la política ecuatoriana, ¿no? Mencionas que se remonte inclusive desde los tiempos de Correa, ¿no? Entonces, pues, bueno, es muy interesante tener eso en perspectiva porque, ¿qué? Pues nos habla de que, pues sí, es una figura bastante importante para el régimen actual, ¿no? Lo que pudo haber también, este, pues, hecho que, que se tomara este riesgo, ¿no? Y, y se aceptaran las consecuencias de irrumpir en la embajada. Y, bueno, al respecto de, de la acción del gobierno, ¿no? De, de irrumpir en la embajada de México, ¿cuál ha sido la reacción general del pueblo ecuatoriano ante tal acción sin precedentes, como ya lo comentábamos, ¿no? Tú que platicas con la gente que es cercana a ti, que estás viviendo la realidad nacional de Ecuador, ¿hay un apoyo, hay un rechazo? ¿Qué dice la gente ante esta acción de su gobierno? Bueno, te podría decir que existe en su totalidad un rechazo, pero hay un pequeño porcentaje de la población de que aplaude, diría yo, de manera visceral las acciones cometidas, sin entender de fondo las consecuencias a pequeño, mediano y largo plazo para nuestro pequeño país. sin embargo, podría comentar de que en base a una publicación que había hace unos días de una empresa que se encarga de estadísticas, una consultora de estadísticas, pues indicaba que era un porcentaje similar o tal vez menor al 20% de la población que aplaude estas acciones de los encuestados, obviamente. pero incluso ha existido rechazo por parte de políticos de derecha que obviamente tienen una mayor trayectoria que el presidente actual que pues causa asombro en ciertos casos y pues genera el pensamiento de que tal vez la falta de experiencia o tal vez la falta de prudencia en este caso diría yo pues lo llevó a cometer un acto de esta magnitud un acto totalmente descabellado. No, pues qué reconfortante saber que el grueso de la población al menos a los que se han encuestado pues sí rechazan este tipo de acciones porque a todas luces es algo completamente incorrecto y como bien lo mencionas el que termina pagando pues es el Estado Nación Ecuatoriana al final de cuentas aquí te lo platico se escucha en los medios de comunicación se pide mucho una sanción ejemplar y más que nada no es no es en el afán de una venganza sino más bien en el hecho de sentar un presidente porque la frase que se escucha mucho ahorita es si lo dice Ecuador lo hace cualquiera digo sin demeritar al país ecuatoriano pero refiriéndose más bien a que como tú mencionas un país pequeño que históricamente ha sido neutral y está fuera de todo conflicto pues hace una una acción de este tamaño ¿no? pues países que tradicionalmente han sido quizá políticamente más incisivos llamémosle pues también lo van a hacer ¿no? entonces se está buscando eso ¿no? la sanción la sanción para que nadie más se le ocurra otra vez irrumpir en una embajada de otro país ¿no? y mencionan eso ¿no? es que no se hizo ni con Pinochet en Chile en su momento ¿no? que México también dio mucho asilo no se hizo con Videl en Argentina en su momento también ¿no? entonces este ese es el problema ¿no? que pues este cortoplacismo y esta estrechez de miras del gobierno ecuatoriano como bien mencionas no se ponen a pensar en las consecuencias a a largo plazo ¿no? y bueno hablando de consecuencias y ya para ir cerrando esta conversación ¿cuáles consideras que serán las consecuencias para la relación bilateral digo aparte de la inmediata ruptura que ya se dio ¿no? de relaciones diplomáticas entre nuestros países pero pero ¿cómo ves este panorama a futuro ¿no? y también bueno ¿cuáles son las consecuencias para Ecuador con respecto al resto de América Latina? bueno en este sentido quisiera empezar tratando de entender ¿qué es lo que espera el gobierno actual? te podría decir que tal vez lo que están esperando es de que sucedan las elecciones en México y sea existe un cambio de gobierno pues para tratar de arreglar este este problema de otra manera sin embargo no creería que que fuera a suceder de esta manera como espera el gobierno ecuatoriano y lo curioso es de que tenemos una ministra del interior y de gobierno que es mexicana y que fue nacionalizada ecuatoriana para poder ser parte del gobierno de Daniel Novoa entonces estos tres ministros el ministro de defensa la ministra del interior y de gobierno que cumple con dos dos carteras del estado y que está al frente estas dos carteras del estado y la ministra de la canciller o ministra de relaciones exteriores pues han dado declaraciones un poco peculiares en los medios de comunicación bueno la ministra del interior frente a la asamblea constituyente que vendría a ser el equivalente al congreso es la segunda vez que sucede pues que le increpan de algo y como que no le gusta golpea la mesa se levanta y se va entonces me pongo a pensar de que y nuevamente me gustaría decirlo de que esto se debe a un acto más que nada visceral descabellado impulsivo por parte de un presidente que ronda nuestro rango de edad que no ha tenido experiencia a más de estar dentro de del sector privado y bueno pues su experiencia como asambleísta en los periodos pasados en base en relación a las consecuencias que podemos llegar a tener como país la que a mí en lo personal más me preocupa es la de los migrantes sabemos que por México pasan una gran cantidad de migrantes y sabemos que dentro de Ecuador bueno sabemos que Ecuador es la entrada al continente desde la política de de una sola nacionalidad mundial que implementó el presidente Correa en la constitución del 2008 sin embargo el problema aquí la preocupación actual es la de los nuestros migrantes ecuatorianos que se encuentran en territorio mexicano qué será de ellos en el momento de que lleguen a ser detenidos o no tengan una representación consular debidamente validada el mes pasado perdón hablando de enero y febrero una cifra alrededor de 50.000 ecuatorianos aproximadamente cruzaron México hacia los Estados Unidos porque algo de lo que tampoco se habla es de la segunda ola migratoria más grande que hemos tenido la primera la tuvimos en los 2000 con la dolarización y lo que se llamó feriado bancario que se congelaron las cuentas de la mayoría de los ciudadanos entonces las consecuencias como tal esas serían las consecuencias a corto plazo pero las consecuencias a mediano y a largo plazo a más de las de las sanciones ejemplares que tú comentabas te diría que son inconmensurables porque es una acción sin precedente alguno a nivel internacional tengo amigos que están viviendo en China y que se asombraron internacionalistas también y que se asombraron de que medios chinos incluso criticaran las acciones del gobierno que no se respetara el Estado de Derecho que no se respetara la Convención de Viena y que interpretaran a su manera la Convención de Asilo Diplomático de Caracas porque simplemente te leen el primer párrafo pero no continúan con el segundo en el cual se explica y se justifica la acción del gobierno mexicano eso es lo que te podría decir a mi perspectiva sobre las acciones y pues ya tú lo dijiste hace un momento de que si Ecuador lo hizo ¿qué evita que otro país lo haga? claro es bastante lamentable para un país que como te comento pues históricamente ha tenido una tradición de neutralidad de buena vecindad un país que pues no se metía con nadie ejemplo la cooperación internacional y a pesar de gobiernos de izquierda o derecha digo Ecuador jamás había sido visto como un paria ¿no? en el sistema internacional jamás y pues este tipo de acciones lo que pueden llegar a mancillar la reputación de un país digo yo también me solidarizo con ustedes con esa buena parte del pueblo ecuatoriano que reprueba este tipo de acciones de parte de su gobierno y muy interesante lo que comenta de los migrantes colega mío fue lo primero que me dijo ¿no? ¿cuántos? no solo los que de alguna forma están de tránsito ¿no? de cuántos estudiantes cuántas personas que trabajan ¿no? profesionistas este cuántas personas que están en intercambio como tú dices de un día para otro te quedas sin una representación consular que te pueda apoyar en los trámites ¿no? o se pueden echar para atrás becas programas de cooperación ¿no? estancias de investigación pues esta gente de momento ya no viene ¿no? o se tiene que regresar ¿no? es muy importante eso que mencionas porque es el factor humano ¿no? digo más allá de lo comercial y todo o sea ahí es donde duele este tipo de acciones y donde se ven las las repercusiones tan lamentables que que van a existir y bueno pues ya para ir cerrando la entrevista brevemente Luis no sé si hay algún otro comentario que quisieras añadir o algún mensaje que quieras enviar por este medio pues al pueblo mexicano claro que sí pues bueno desde un inicio te agradezco te agradezco por la oportunidad de este conversatorio no lo veamos tanto como una entrevista sino más bien como un conversatorio y que por gran parte de la población de mi pueblo ecuatoriano pues ofrecemos las más sinceras disculpas ante esta violación de su territorio soberano y que pues esperamos de que esto llegue a buen puerto y que se pueda solucionar lo más pronto posible pues restableciendo nuestros lazos de hermandad que siempre han sido tan fuertes nosotros como Latinoamérica nos hemos considerado de ser una una comunidad muy unida obviamente con sus ciertas excepciones pero fuera de eso me parece que este precedente debería de de sentar de sentar cabeza de sentar un precedente de que que indique que debemos de mejorar nuestros lazos diplomáticos al parecer a mi perspectiva no sé si tú compartes lo que yo pienso es que se han olvidado un poco de de la diplomacia se han olvidado un poco de la cooperación sur-sur se han olvidado un poco de la cooperación triangular y nos estamos centrando en qué puede dar Estados Unidos y qué puede dar Europa pero la cooperación entre nosotros como países ha quedado a un lado y solo y lo que tenemos son proyectos que tal vez funcionan allá pero en puestos en territorio no funcionan cuando podemos tener ganadería regenerativa de Brasil cuando podemos tener agricultura regenerativa de otras partes de Sudamérica y pues eso yo creo que deberíamos y que debemos como internacionalistas que somos pues trabajar para fomentar estos lazos de hermandad para fomentar la diplomacia entre nuestras naciones y pues desde ya un fraterno abrazo al querido pueblo mexicano que siempre los voy a llevar en mi corazón totalmente de acuerdo contigo Luis creo que el el afecto es es mutuo es recíproco ¿no? y ese es el objetivo de este tipo de conversatorios ¿no? desde nuestras trincheras como internacionalistas pues dar este otra perspectiva lo más honesta posible que a veces los medios de comunicación también en su amarillismo ¿no? el afán de vender distorsionan mucho las cosas pero sí yo me quedo con este mensaje que tú brindas ¿no? es necesario reforzar la cooperación sur-sur reforzar nuestras alianzas como pueblos latinos que compartimos cultura historia y lengua ¿no? y pues sí mirar más hacia hacia los países hermanos vecinos y no y no todo el tiempo hacia el norte o hacia el otro lado del Atlántico como bien lo mencionas pues muchísimas gracias Luis Luis Arturo Murillo Cuenca amigo y colega ecuatoriano hermano ecuatoriano por este haberte dado el tiempo y el espacio para platicar con nosotros ya estaremos pronto compartiendo este contenido en todas nuestras redes sociales agradecemos de antemano la presencia y el apoyo de todos nuestros seguidores en el grupo de estudios sobre urasia y seguimos pendientes con más información en un futuro muchas gracias Luis nos vemos pronto hasta la próxima muchísimas gracias Eduardo hasta luego